Caminaba en la silla Un hombre me acerca y me da la bebida Energía, corre más alto, salta más alto No dejará envenenarme Lo tiré en el suelo Pienses que sea un chiste No seré un parte del sistema, hombre Pon la basura en los otros venos Voy a comprar un perro caliente El hombre dice eres el mejor Es un por nada Digo, hombre, comeme vez Un pobre lo tome y lo tire en el suelo No exigo regalos Soy un adulto Por favor No me compras, vendedor Al mercado con mi llamado a su novia Me da su celular Dice es mi papa Hombre, no es mi papa Es un celular Lo tiré en el suelo ¿Crees que sea un tonto? No soy un parte del sistema Mi papa no es celular Duh Un pose me da pastel a una fiesta ¿Qué me quieres hacer con esto? Comodo, feliz cumpleaños al suelo Tire el resto del pastel Bienvenido al mundo puro Tantas cosas a tirar en el suelo Como esto, esto, eso, aún esto Soy un adulto Dos falsos de Hollywood tratan de dar autógrafos Suelo Nadie quiere autógrafos Entonces se levantaron Tenían un tazer Me hacen tazer en el culo Cayó al suelo La moral de la cuenta es Que no crees sistema Hombre 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 Gracias.